donde estamos en el aeropuerto donde nos vamos próxima aventura a la vista pues personalmente el color rosa que quedan puesto al aeropuerto parece una perfumería pero bueno para gustos colores nosotros nos vamos a donde nos vamos porque nos vamos a sangre y de sangre agonia esa es la idea pero ya veremos vale en principio sangre seguro chao pues nada tres horas después hemos aterrizado en sangre y mañana vamos a hacer así que ya vamos contando si vamos directamente o vamos a ir parando por el camino hasta mañana hoy voy a dormir aquí hasta mañana hasta luego buenos días hemos vuelto al aeropuerto porque tenemos que recoger el coche que anoche llegamos súper tarde y lo tenemos que recoger ahora vamos camino de sarajevo vamos a parar en un par de sitios en baña luca en el primero y después queremos ir a ver las cataratas de javiche pero bueno a ver lo que nos da tiempo el resto del día vale que no sabemos cómo están las carreteras ni los peajes ni nada vale vamos contando todo 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 vale chao la verdad es que el aeropuerto es súper bonito se ve que es nuevo 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 y aquí estamos para coger el coche lo hemos cogido con esta compañía con la bancar y vamos a hacerle el check-in a ver si está todo bien y ya nos podemos ir a sarajevo aunque ya hemos dicho que vamos a parar por el camino antecedentes del viaje somos dos parejas vamos en dos coches nuestros amigos ya estaban aquí nos recogieron la noche de aquí del aeropuerto y ahora vamos a coger el segundo coche y vamos contando vale chao buenos días de nuevo ya tenemos el coche han sido 500 euros para 11 días con todo incluido 200 euros de depósito dentro de esos 500 euros y con dos conductores vale la dirección final de hoy es sarajevo por el camino vamos a parar al menos en dos sitios como hemos comentado antes primero vamos a parar en baña lucas en el hotel tesla donde vamos a dejar uno de los dos coches y nos vamos a ir los cuatro en un solo coche nos han dado un rano el clio que está bien y vamos a ver cómo va evolucionando el día y os vamos a contar chao pues acabamos de pasar la frontera entre croacia y bosnia por el río sabat y nos quedan unos 40 minutos hasta baña lucas hola de nuevo ya hemos llegado a baña lucas hemos parado aquí para dejar uno de los coches y vamos a seguir hacia sarajevo donde nuestro destino final que ya tenemos reservado allí un par de bungalows creo que son por buque y nada más hemos comido aquí en este hotel que no sé si se ve algo vamos a intentar que lo veáis que no nos vamos a quedar en este hotel es sólo para dejar el coche porque hay un cargador tesla que que el motivo de dejar aquí el coche así que son muy amables la verdad que no nos han cubrado nada nos van a dejar el coche aquí los días que vamos a estar en sarajevo y dentro de un par de días venimos a recoger el coche chao os voy a enseñar la parte de delante del hotel porque es que os enseña el parking y es horroroso vamos con él la fachada esa de ladrillo el hotel es un hotel muy pequeñito que hay aquí en baña lucas pequeño pequeño pero es que uno de los pocos cargadores que hay aquí que por eso dejamos aquí el coche eléctrico este cargador tesla que aquí que es uno de los pocos que hay y como no hay más cargadores de alta potencia en el país pues dejamos aquí el coche eléctrico y nos vamos hacia sarajevo vale chao ahora sí que nos vamos en el de gasolina acabamos de llegar a yaise esta es la vista que hay desde la carretera hemos tardado una horilla y media desde bañalupa vamos a adelantarnos en el pueblo a ver la catarata y ahora seguimos contando pues ya hemos llegado a hait hemos dejado el coche justo ahí enfrente y nada a dos pasos o tres llegamos al mirador de la super cascada hemos venido por una carretera de pulvas preciosa por un desfiladero justo al lado del río yo le llamo río brevas porque la única vocal es la a mira qué preciosidad de catarata y la qué bonito vamos a ver casco antiguo y el castillo qué bonita la catarata ahí hay un pequeño mirador pero está lleno de gente bueno y hoy es domingo y han sido las elecciones aquí está todo cerrado así que nos vamos a bajar al pueblo y ahora vamos enseñando a la las callecitas las callecitas el castillo hay un trocito de muralla en fin el pueblo es muy bonito aquí otro poquito de cascada bueno vamos a hacer un resumen de cómo vamos anoche llegamos a Zagreb dormimos allí en un apartamento de buque bien de precio bien situado luego esta mañana hemos vuelto al aeropuerto hemos cogido un segundo coche después hemos ido a baña luca hemos dejado uno de los coches porque no hay muchos cargadores aquí en bosnia y no hemos venido hasta aquí ahora ahora se ve entero que en este mirador no hay nadie aquí se lo hemos parado a dar el paseo y vamos a Zagreb y allí vamos a dormir dos noches bueno vamos a ver el pueblo y ahora os contamos y vamos a ver el pueblo y ahora os contamos dejamos ya Jaiche nos ha gustado mucho es un pueblo pequeñito y muy bonito hemos visto la cascada hemos paseado por la muralla hemos visto el castillo pero lo hemos visto por fuera porque está cerrado y cierra a las 7 y además solo te dejan entrar con moneda local y también hemos visto la mezquita de las mujeres la torre del reloj muy bonito la verdad es que merece la pena sobre todo la cascada que es lo que más nos gusta al lago no hemos ido porque es que no nos da tiempo porque vamos a llegar muy tarde a Salajego y el lago no lo vamos a ver quizás a la vuelta no te tiempo debería bueno pues ponemos rumbo a Salajego hasta luego a unos 6 km de Jaiche hemos venido a ver los molinos de agua y el lago que luego os pongo el nombre porque es que tiene solo consonantes así que en la descripción os pongo el nombre del lago bueno hemos parado primero aquí justo hemos dejado el coche ahí que no hay casi gente hoy domingo vamos a dar una vueltecilla por el sendero de los molinos y luego nos acercaremos al lago y luego ya sé que verdad que nos vamos a Salajego que vamos a llegar a las tantas qué bonito es súper curioso vamos a dar el paseillo qué cosa tan chula es chulísimo súper súper curioso cómo aprovechan la fuerza del agua y han colocado aquí bueno colocados hace ya mucho tiempo estos molinos la verdad es que es una visita obligada que sepáis que en este viaje me he comprado un micro pero me lo deja en el coche así que la próxima vez se me escuchará mejor cuando lo ponga en marcha aunque muy breve muy breve la parada merece mucho la pena ver los molinos de agua y el lago que ya me ha aprendido el nombre pilvisco yesero la verdad es que espectacular es muy chulo se ve que tiene actividad de deporte y demás pero claro ahora ya aquí otoño y con este fresquillo se ve que está todo cerrado qué precioso uno deja el coche ahí enfrente y le ha dado una vueltecilla rápida al lago que nos quedan casi dos horas para llegar a Salajego qué bonito el lago bueno que nos vamos ahora sí que nos vamos chao hola de nuevo buenas noches por fin después de casi tres horas de una carretera horrorosa hemos llegado a Salajego nos hemos quedado en unos bungalows que hemos encontrado por booking a un precio fantástico luego os pongo la reseña lo que nos ha costado y todo eso y hemos llegado al centro pues casi a las 10 y media de la noche con todo cerrado pero hemos encontrado un sitio un restaurante que está muy bien con muy buena pinta donde todavía hay gente sentada que nos han atendido fenomenal y vamos a ver si cenamos vamos por la primera cervecilla ya y la verdad es que nos está gustando mucho el centro de Salajego mañana tenemos un walking tour a las 11 de la mañana que ya os contaremos qué tal y ese es el restaurante vale ahí está tiene unas estufitas estupendas ahí en la puerta y vamos a ver qué tal la comida mañana os contamos vale ese restaurante ahí está y nosotros estamos sentados ahí debajo muy bien venga buenas noches chao hoy 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 Gracias.